Clase número 26. Los días de la semana, days of the week. Información muy importante. Primero, los días de la semana en español se escriben con minúscula inicial. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días de la semana en inglés se escriben con letras mayúsculas. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. El domingo. Los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Ahora tenemos los días de la semana al revés. Empezamos con el domingo, el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes. Ahora tenemos preguntas y respuestas. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo La siguiente pregunta es ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Ayer fue lunes ¿Qué día fue ayer? Ayer fue martes ¿Qué día fue ayer? Ayer fue miércoles ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves ¿Qué día fue ayer? Ayer fue viernes ¿Qué día fue ayer? Ayer fue sábado ¿Qué día fue ayer? Ayer fue domingo Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal Regálame un like o un me gusta, comenta y comparte Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com Me gustaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 26 los días de la semana Espero verte en la próxima clase con un tema nuevo Hasta pronto amigos